Esta mañana, antes de que fuera capturado en un operativo de la policía, se entregó alias El Enano, quien al parecer estaría involucrado en la masacre de cuatro niños, de los niños Vanegas Grimaldo. Según las autoridades, Enderson Carrillo Ordóñez sería la persona que manejaba la motocicleta y estaría en el lugar cuando dispararon contra los menores de edad. Pues alias El Enano se encuentra en este momento en el comando de la policía del departamento de Caquetá, mientras se realizan los trámites de rigor para que quede a disposición de una instancia judicial. El director de la DG, en general, Jorge Rodríguez, aseguró que alias El Enano está colaborando con la investigación y que dio ubicación en donde botaron el arma con la cual cometieron el crimen. Además, reveló que uno de los detenidos, Christopher Chávez, tuvo la intención de abusar de la menor antes de asesinarla. En estos momentos las autoridades están tras la pista de dos personas más, que serían las autoras intelectuales de este asesinato de cuatro niños en el departamento de Caquetá.